¡Oye! Cada martes, de 2 a 3, en Sputnik Radio, en tu camino, con Inma Alcina, te esperamos. Bueno, pues ya estamos aquí, un martes más, en tu camino, en Sputnik Radio. Gracias Marito por la compañía técnica, tengo enchufe. Así que esperemos que dure mucho el tener aquí a Marito conmigo. Y hoy tenemos un invitado que es el entrevistador, entrevistado, porque Xavi Millian tiene un podcast precioso que ha empezado hace unos meses y ese podcast está en Spotify, se puede encontrar en iBooks, en YouTube, el canal YouTube de Gente con Magia y también vamos colgando los programas en la web, genteconmagia.es. Gente con Magia, este es el podcast que os lo recomiendo a todos porque es muy especial. Así que bienvenido. Gracias, Inma. Encantado de estar aquí contigo y bueno, un honor estar en tu programa. Qué bueno. Ha sido súper curioso porque vengo escuchando hablar de ti. Y yo de ti. Desde hace tiempo. Y era como, jolín, otra vez este nombre y otra vez este nombre. Y digo, qué fuerte, ¿no? Digo, tengo que conocerlo. Y ha sido súper sincrónico, ¿no? Que además hemos entrevistado a personas a las mismas. Sí, hay tres, aunque solo se ha publicado una en Gente con Magia, pero sí que hay dos que están ahí también preparándose. Vaya, sin ponernos de acuerdo ni nada. No, no, no. De hecho, es la primera vez que nos vemos. Sí, además yo también tengo que decir aquí dentro de los micros que mi intención era entrevistar a Inma y llevar a la Gente con Magia, que estoy seguro que va a pasar. Sí, pasará. Y sí que también me pasaba lo mismo. Oía su nombre y coincidía con invitados y decía, ¿y esta Inmaltina? Vamos a tener que encontrarnos. Y mira, nos teníamos que encontrar delante del micro, claro. Vaya, qué guay. Sí, tú me decías, hacemos una entrevista conjunta, pero yo te quería sacar más jugo. Y dije, no, lo separamos y así puedo escuchar más de tu historia. Tú sabes que a mí me encantan los cuentos. Así que me encantará que nos cuentes tú un poco sobre tu historia. Sé que en el primer episodio de Gente con Magia hablas sobre tu historia personal y que te ha llevado de alguna manera a crear este podcast de Gente con Magia. Y de eso vamos a hablar un poco y de lo que vaya fluyendo porque no hay guión. Entonces yo le había puesto el título esta mañana. Buena suerte, mala suerte. Pues todo depende del color con que se mire y qué elegimos también. Así que, ¿nos cuentas un cuento? Pues mira, si quieres que te cuente un cuento de buena suerte o mala suerte, pues te voy a contar uno curtito. Venga, va. Mira, un granjero vivía en una pequeña y pobre aldea. Sus vecinos le consideraban afortunado porque tenía un caballo con el que podía arar su campo. Un día el caballo se escapó a las montañas. Al enterarse, los vecinos acudieron a consolar al granjero por su pérdida. ¡Qué mala suerte! le decían. El granjero le respondía. Mala suerte, buena suerte, quién sabe. Unos días más tarde, el caballo regresó trayendo consigo varios caballos salvajes. Los vecinos fueron a casa del granjero, esta vez a felicitarle por su buena suerte. Buena suerte, mala suerte, quién sabe, decía el granjero. El hijo del granjero intentó domar a uno de sus caballos salvajes, pero se cayó y se rompió una pierna. Otra vez, los vecinos se lamentaban de la mala suerte del granjero. Y otra vez, el anciano granjero les contestaba. Buena suerte, mala suerte, quién sabe. Días más tarde, aparecieron en el pueblo los oficiales de reclutamiento para llevarse a los jóvenes al ejército. El hijo del granjero fue rechazado por tener la pierna rota. Los aldeanos, como no, comentaban la buena suerte del granjero y, como no, el granjero les dijo. Buena suerte, mala suerte, quién sabe. Qué bueno. Este cuento es un cuento zen chino y es un poco la esencia de mi camino al despertar, que es el relato que yo escribo tras la pérdida de nuestro hijo Yuk. Nosotros perdemos a Yuk con 39 semanas y 2 días, justo 4 o 5 días antes de la fecha de su nacimiento. Y a partir de ese momento, pues, hay una transformación en mi vida, bueno, se pueden imaginar todo el mundo. Y entre esas cosas, uno de los aprendizajes que me dejó Yuk fue buena suerte, mala suerte, quién sabe. Me encanta este cuento, porque además me has hecho acordarme de otra buena amiga que veo que tenemos muchos en común. Y esta es Lola Romillo, una profe de Palma Activa, que conozco de hace muchos años. Coincidimos allí como formadoras y yo la quiero como una hermana. De hecho, fue una de las invitadas también en mi programa y ya llegará el tuyo en algún momento. Y Lola es una mujer cubana de una adultura espectacular, ¿no? Y ella cuenta mucho este relato en sus cursos, ¿no? Y creo que incluso el día que vino a la radio lo compartió también. Es como... siempre me lleva a ella cuando escucho este cuento. Este mismo. Sí, el mismo. Y estaba sonriéndome por dentro y digo, mira Lola, ahí está también. Mira que hoy una amiga nuestra, compañera Chisca Blesa, que también, que vino un programa, también me ha comentado que su madre ya le hacía referencia a este cuento. Y es como que... mira tú, este cuento realmente lo relaciono con lo de Yuk, te lo comentaba, porque es verdad que en ese momento, cuando tienes una pérdida y un duelo tan potente, tan sentido, pues a mí me llegaban a decir, qué mala suerte, no os lo merecíais, qué mala suerte lo que os ha pasado. Y lo piensas incluso en ese momento. Pero, claro, después la vida me ha llegado por un camino gracias a Yuk y a esa pérdida y a ese despertar y a ese conocer gente y terapias y cosas de sanación en general o espirituales, puedes llamarla como quieras, que no las hubiese... bueno, no lo sé si las hubiese encontrado o no, pero cosas como aprobar una oposición que yo estaba estudiando porque me dio tiempo ese duelo y esa baja, el estar con mi pareja, yo poder cuidarla, el estar con ella en silencio, el... no sé, el tener en ese camino a la gente que... pues la gente sabia que me ha acompañado, que he conocido. Y bueno, a raíz de eso fue un poco que se me ocurrió el escribir la historia de Yuk, en base un poco a este buena suerte o mala suerte, y a partir de aquí empiezo a escribir este relato que se llama Mi camino al despertar. Lo escribo cuatro años o tres añitos después de... cuando yo tengo integrado mucha cosa, cuando mi vida pues ha dado un paso más. Vale. Y lo escribo sobre todo porque es una historia de esperanza, de esperanza y de luz para quien esté sumido en ese momento, en ese trago oscuro, que es la pérdida de un bebé antes de nacer o durante el embarazo. Entonces yo me pongo en el lugar de esa persona que está leyendo ahora mismo eso y dice... Ostras, esta persona, aparte de que ya pasó por esto, conoció a toda esta gente, estas técnicas alternativas, integró todo eso y superó y tuvo después otra hija y como... Es una historia completa. Esta historia yo no la puedo contar cuando está pasando en ese momento porque no... Aparte que no has integrado los duelos, no estás tú para contar la historia a nadie, pero... Porque el puzzle está todavía muy... Pero ahora sí. Vale. Qué bueno, te agradezco un montón que me hayas regalado el escrito, que me lo has dado hace un ratito. Y me parece muy emocionante, ¿no? Así que se merece un libro, ¿no? Bueno, de hecho, lo escribí, lo publiqué, lo edité en el Amazon este, que tiene como mucha facilidad para editar libros. Ahí está, a precio simbólico, no creo que nadie lo haya comprado, pero tenía como que cerrar, no tenía que quedarse como en un Word o en una cosa impresa en casa, sino... Se puede buscar. Sí, se puede buscar. Mi camino hacia el despertar. Mi camino hacia el despertar. Y también lo colgué, me moví mucho para enviarlo a muchas webs de dueros pelinatales. Mamaita... Y una serie de... Empecé a buscar y a buscar y vi que había muchas y yo fui enviando y enviando mi relato. Mi relato hubo quien lo cogió y lo publicó y la idea era esa. Estaba como... Tienen que... Alguien tiene que leerlo y si le resuena y le puede ayudar un poquitín, yo ya seré feliz. Es que el tema de la muerte, la muerte y de la vida, que son dos caras de la misma moneda, es tan importante, ¿no? A veces mi pareja me dice, ¿otra vez estás con la muerte? Porque he traído muchos invitados para tratar esa temática, ¿no? Que me parece fascinante y muy necesaria, ¿no? Y yo sí, otra vez, otra vez. Es que me pasa lo mismo a mí, exacto. Estoy todo el día... Además tengo una pregunta, a todos los invitados se la hago y es... Mira, te lo voy a hacer a ti. ¿Tú tienes miedo a la muerte? Entonces... Esa pregunta cuando... Y te sorprendes de lo que te contesto. Pues me lo he planteado muchas veces y... No tengo miedo a la muerte. Lo que sí tengo es confianza en que la vida acompañará a mi hija Luz, que ahora es pequeña, ¿no? Entonces es un poco lo que me viene, ¿no? Como en mi rol de madre es de madre de una niña que es pequeña, porque ya los mayores, pues ya está, ¿no? Ya son de la vida. Pero sí que he pensado mucho en esa posibilidad, que le puede tocar a cualquiera en cualquier momento, ¿no? Y tengo como hablado con las personas que yo siento que son las indicadas, por si eso sucediera, que mi hija tenga los acompañamientos que a mí me gustaría darle yo, ¿no? Por si faltara. Entonces, pues otra de mis amigas, que no sé si la conoces, Eli Mercadal, que ya estuvo en la radio también, y es psicóloga, y es... Hace sobre todo mindfulness para niños, para familias, para adolescentes. Y es una mujer a la que quiero muchísimo, y es la madrina de mi hija. Y ella un poco, pues es una de esas personas que hacen que yo esté tranquila ante la posibilidad de... Pero es verdad que hay mucha gente bonita, hay mucha gente con magia, y también es cierto que hay gente que yo no conozco, y que sé positivamente que la vida presentará a mi hija en los momentos necesarios, ¿no? Entonces, sí, yo vivo confiada, confiada y celebrando. Y que dure lo que tenga que durar, ¿no? Como dice la canción. Vaya, pues yo tenía un regalito para ti también. Y también, porque tengo un par de mensajes que me han mandado hoy, y a razón del programa, ahora la vas a reconocer. Este mensaje es de Victoria, de Victoria Quiroz. Ah, Victoria, sí, que tengo ahí su entrevista, que tengo que trabajarla todavía y publicarla. Qué bueno, pues Victoria estuvo aquí hace ya unos meses, al principio de verano, creo, y nada, se ha emocionado cuando habéis coquetado los dos. Es un amor. Lo pongo. Hola, Isma, hola, Chavi. Bueno, soy Victoria. Y lo que quería deciros, bueno, cuando me enteré hace nada de que los entrevistadores, si vais a ser los entrevistados, me alegré muchísimo, Isma, sabiendo quiénes sois. Pues, bueno, a Isma, yo a ti ya te conozco desde hace ya un tiempecito. Chavi, lo conozco desde julio. Y, bueno, solo quería agradeceros a ambos el trabajo que estáis haciendo tan hermoso y que tanto se nota que sale de vuestros corazones, que esos son los mejores trabajos, que son los que se transmiten con tantísimo amor, que hincan tanto dentro de una misma. Y, nada, estoy súper emocionada. Sois unas personas tan especiales, ambos. Estoy tan contenta de que os hayáis encontrado y tan agradecida de ti, Isma, por la información que estás aportándonos desde hace tantísimo tiempo con tu labor, de toda la ayuda que estás aportando a tantas personas. Y a ti, Chavi, también, por la ayuda también que estás aportando a través de esa información, de ese aire que tú dices que transmites, que emites por tantísimas vías. Es maravilloso todo lo que estáis transmitiendo ambos. Es muy emocionante. Bueno, estoy segura de que vais a seguir creciendo muchísimo entre todos, todos nosotros juntos. Y solamente me salen palabras de agradecimiento, de amor hacia vosotros dos. Y, bueno, estoy escuchándoos la entrevista ahora mismo. Y espero que nos veamos pronto para darnos un grandísimo abrazo. Es que estoy súper emocionada. Seguiría hablando y extendiéndome mucho más en el audio, pero no os voy a quitar programa. Así que os mando un saludo súper efusivo, un abrazo de los míos. Espero veros pronto. Y enhorabuena y gracias de nuevo por todo. Qué mona. Gracias a ti, Victoria. Esta era mi respuesta. Esto ya sobra. Un besito enorme, Victoria. Muchas gracias, además, de verdad, de todo corazón. Victoria, yo cuando recibo estos feedbacks, tanto de la gente que entrevisto y de la gente a la que le llega el podcast que yo no conozco y la verdad es que es lo que te da la fuerza para seguir la energía. Porque yo personalmente, no sé si te pasa a ti, Emma, pero sí que esto es completamente altruista a un nivel de gasto de dinero, de energía, de tiempo. Pero solo con que una persona te diga, me estás ayudando, me has abierto una puerta, me has abierto el corazón, gracias por dar esto. Es como guau. Eso no tiene precio. Y es un poco... Mira, el otro día me llegó un mail que me ha llegado del corazón. Es como decir, gracias a esto, ha sentido todo lo que he hecho. Ella se llama Gloria, me escribe un mail donde me está diciendo que es una chica de Barcelona que tiene 40 años, que acaba de perder a su hija de seis meses, hacía tres semanas, y que por una cosa o por otra se ha encontrado con el podcast y con mi historia de Yuc. Y me dice literalmente, ¿quín fart de plorar me voy a hacer escuchar la teva historia de Yuc? O sea, va ser realmente alliberador para mí, que casi no le he plorado a la meva. Vaig a escuchar el primer capítulo con fe tres semanas només que había partido esa mea nina. Y a partir d'aquí ella se va a la montaña escuchando el podcast Llora, después me comenta que escuchaba a Mónica Lidón y le da una fuerza brutal que escuchaba a Xisca Blesa y le interesaría conseguir profesionales para tratar su duelo, que ha escuchado el de Alicia y le ha resonado historias de ella, de su infancia, que tenía percepciones. Entonces es como, wow, perdón. Qué bonito, ¿eh? Hay una persona que, y sobre todo, que se siente completamente acompañada por un podcast. Sí. Al final es un corazón abierto lo que acompaña, ¿no? Ya sea en un podcast, ya sea en una charla de café, y tú, pues, abres el corazón y entonces estás ahí, ¿no? Es vibración, todo es vibración. Y como es honesto y sale de un lugar de verdad, con amor, pues, ¿cómo no va a llegar? Sí, te pones ahí en disposición, ¿no? A disposición del universo, de lo que sea. Qué bueno. Pues ahora que decías lo de el talante altruista, es curioso porque yo voy a aprovechar, esto igual no viene a cuento, pero yo lo voy a decir igual. ¿Cómo que no viene a cuento en tu programa? A mí me preguntan o dan por hecho muchas veces como que yo estoy contratada, ¿no? En la radio, en Sputnik. Y yo estoy súper feliz de formar parte de esta familia de Sputnik. Y realmente es un privilegio, ¿no? Perdona, me río porque ya sé cuánto es respuesta ya. Y al mismo tiempo, pues, claro, aclaro para todos los oyentes que esta es una radio pequeñita, modesta, que tiene que salir para adelante. Y que los que tenemos programa, pues, pagamos nuestro espacio para poder atender a todos los gastos que supone montar una radio, que es un proyecto inmenso. De hecho, yo siempre doy las gracias porque este marito aquí, porque este marito es aquí el rey del tema, ¿no? Él es el que ha dado a luz a Sputnik Radio, su creador. Y que me acompañe en los programas, pues, yo me siento súper privilegiada, ¿no? No, no, es que lo es. Además, es un honor el estar aquí y formar parte de esta red que se va creando. Vaya. Altruista, por supuestísimo. Es decir, yo también, el podcast, que compré los micros, pago la plataforma esa para que promocione. Vaya. Pero a mí, al final, el dinero, no dinero, la energía, cuando estás en un camino ya de que como que empiezas a entender de qué va las reglas estas del juego. Total. Es como de cajón, de voy a cobrarte, voy a hacer un programa. Tienes que cobrar a la gente que curra, los técnicos que están levantando esta radio. Y con esta radio, mil pequeñas cositas que entre todos, pues, podemos seguir haciendo esa red que veo que cada vez es más importante. Primero en lo local, en lo individual, estando bien uno consigo mismo y empiezas a dar y a dar y... Totalmente. Así que nada, aclarado queda. Sí, aquí vamos, vamos. Y como sabéis, pues, hay programas que tienen publicidad. Yo todavía no la tengo. Pero para mí es una inversión que no tiene precio, en el sentido de que me trae tantos disfrutes y tantos regalos, como esto que tú leías, ¿no? De testimonios, de personas que contactan, que les han ayudado, de todas las edades, de cualquier sitio del mundo, que dices, ostras, ¿no? Pues, ya solamente con esa parte ya estaría bien pagado, ¿no? De todas formas, no descarto tener algún patrocinador en algún momento, ahí queda. A ver si alguien lo está oyendo. Pero si yo de comercial no soy muy buena, así que ya... De todas maneras, Inma, sí que lo que nos quedamos nosotros de cada invitado, eso es el regalo, el regalazo. O sea, yo, por ejemplo, bueno, Chisca Blesa, porque, por ejemplo, te digo, en orden de los pocos programas que tengo, pero Chisca Blesa, porque ya estuve haciendo terapia con ella en el momento de la pérdida de Yuuk, pero con Alicia Hidalgo, que es una canalizadora, pues he podido canalizar con ella y nutrirme de su sabiduría. O Mónica, leo en leer su libro y ponerme en su lugar. De Aleix, que vino, que es un hombre de energías telúricas y radioestesia, vino con las varillas y me ha mostrado en mi casa los puntos de geopatía. O con Victoria, que fui a hacer el reiki angelical para probar, porque lo que me gusta a mí es conectar con esa persona que va a venir al podcast y si es una terapeuta, irme a la terapia. Y me dice, no, pero no siempre necesitas la terapia. O sea, no te viene nunca de más. Y conectar con esa persona al nivel de energía, de hablar, de... Y bueno, y de ahí saco de cada personaje que viene. Ahora, por ejemplo, este sábado se publicará el programa de Nueva Melodies, que es Eva, es una chica que canta, ya lo oiréis, no voy a hacer mucho más. Pero solo de tener su CD, de escucharla desde hace semanas, de conectar con ella, es... ¡Wow! No sé si te pasa a ti. Me lo venías contando y tengo un montón de ganas de escucharla. No la he escuchado nunca, pero pinta bien. Sí, sí, sí. Además es un programa de música mágica, que le digo yo. Y te lo decía porque no sé si a ti te pasa también, es el hecho del quid pro quo de cada persona que viene, porque el perfil de los que vienen a tu programa y al mío veo que están muy parecidos. Sí, están totalmente en línea. Estuvo también Jordi Hill, no sé si lo conoces. Lo conozco por Mónica Lidón y porque Chisca Blesa también me ha hablado mucho y muy bien de él y me parece... Es que cuando sucedió la pérdida del hijo de Mónica, fui yo la que los puso en contacto a Jordi y a ella, porque realmente es un terapeuta especializado en duelos, un psicólogo y terapeuta especializado en ese tema, porque él perdió a sus dos hijos y es un hombre maravilloso. Así que ahí hay otra posibilidad. Hombre, yo si pudiese venir, si quisiese venir Jordi Hill a mi programa, sería un honor para mí. Pero tú lo sabes, ahí los tempos de todo el mundo, energías, huecos... Bueno, pero esto es el flow. Ya, es verdad. Sí, cuando se tiene que dar, se da. Fíjate que hoy supuestamente yo tenía otro invitado y tú me llamaste la semana pasada, oye, que a ver si nos vemos, qué tal, que nos conozcamos. Y justo el sábado hablo con el invitado que tenía que venir, que vendrá dentro de unos meses, porque le surgió un tema. Y, ostras, digo, oye, Xavi, el martes. Ahí estoy. Pero, ¿ves? Flow total. Y es bonito así, ¿no? Yo ni me estreso ni nada. Hay veces que sucede el día antes, dices, ¿y quién va a venir mañana? Y bueno, sale. Ahí sí que veo que la diferencia en cuando estáis aquí con la radio en directo, uf, es como, pues es la línea del tiempo en directo y continuo. Así como yo en el podcast juego más con el pasado, grabo, edito, puedo... Claro, que ibas a pelo, como quien dice. Y como que te falle uno el día anterior... No importa, porque es que yo lo siento así, es una conversación de sofá. Sí, exacto. Es una conversación de sofá. Entonces, bueno, a mí me gusta charlar con gente bonita en el sofá, ¿no? Pues eso es lo que venimos a hacer. Y entonces, ¿para qué vamos a preparar nada? Porque perdería toda la magia también. Al menos en mi formato, en el tuyo, entiendo que es diferente y también veo que la magia empieza antes, ¿no? Porque tú creas una serie de encuentros, por lo que me cuenta Teresa Carday, otra de nuestras amigas en común. Sí, futura entrevistada también. Y que estuvo aquí hace poco con su hija Kira, que estuvo cantando y que es una voz maravillosa. Y bueno, pues es un poco, ¿no? El fluir. Y hablando de Teresa, Teresa nos ha mandado un mensajito también. Mira, tenemos aquí nuestras fans. Qué fuerte. A ver. Hola. Bueno, gracias por darme la oportunidad de compartir mi sentir con respecto a esta personita que es Xavi y que no hace tanto tiempo que conozco, pero que hemos conseguido en poco tiempo una conexión importante. O al menos así lo siento yo. Si hay algo que podría decir de esta persona es que consigue tener presente, vivo y activo a su niño interior, deseoso de aprender, de crecer, de descubrir, de sorprenderse cada día. Y además, lo más importante, de ayudar a los demás a conectar con ese niño que está deseoso de aprender y de sorprenderse a sí mismo. Yo, desde luego, eso es lo que he visto en él desde que lo conocí el primer día, como esa chispa de luz activa que, de hecho, sé que ha llegado a muchos corazones a través de su podcast. Y, bueno, yo le animo a seguir adelante con ese camino que no hace tanto que ha iniciado y que es muy valioso para él y para los demás que estamos a su alrededor. Gracias. Y gracias a ti, Inma, también, por abrir el espacio de compartir y de conoceros. De seguro que salen cosas súper interesantes de esta experiencia de conoceros los dos. Gracias a los dos. Un abrazo. ¡Guau! Una maestra, Teresa. Ya ves. Te mandamos un besito inmenso, Teresa, que te quiero un montón. Me estarán riendo. ¡Qué bueno! ¡Qué programa más raro! Sí, ya te digo yo. Se nos cuela todo el mundo aquí dentro. Sí, sí. ¡Qué guay! Pues, yo te quería preguntar, para las personas que todavía no han escuchado tu podcast y ese primer capítulo en el que cuentas tu historia, ¿qué pasó, no? Una vez que sufrís esa pérdida, tu mujer y tú, ¿qué ha hecho que se reinterprete la película, no? Y que estés ahora haciendo lo que haces y dónde estás. Pues, la verdad es que pasan una serie de años desde que perdemos a Yuc hasta que yo integro absolutamente todo y digo, no, esto tengo que sacarlo fuera. Van pasando una serie de, pues eso, de acontecimientos, pequeños acontecimientos. Vas conociendo gente, vas haciendo terapias alternativas y hay un día, justo coincidiendo con la pandemia, la bendita pandemia, porque tienes ahí un poco de tiempo en casa, que, bueno, yo ya había hecho una canalización con Alicia, había hecho una serie de registros acásicos, alguna carta astral. Entonces, por ahí había una serie de mensajes que siempre estaban llegando con gente, pues, terapeutas que no se conocían de nada, pero había unos mensajes comunes, ¿no? Pues el mensaje de ya, de la creatividad, de la comunicación, de la gestión emocional, de explotar ya esa hipersensibilidad que yo tengo y la tenía con unas historias de la infancia, pues ahí para trabajar. Y entonces hay un día que leo, me acuerdo, el libro era Vive tu leyenda, de Josep Molina, que es un libro que tampoco, bueno, es un libro que al principio empiezas a leer y parece ese típico libro de autoayuda, con esos renglones que a mí me cuesta mucho, pero la Ana, mi colega, la que me lo pasó, me dijo, no, pero sigue leyendo, que sé que... Vive tu leyenda. Vive tu leyenda. Y lo seguí leyendo, es un libro que, pues, para encontrar tu propósito en la vida, entre comillas, y hay un momento en el libro que hay dos o tres frases que te viene a decir, a ver, ¿cuál es tu propósito realmente en la vida? ¿Qué es lo que tú puedes dar? Pues es lo que tú has sufrido, has integrado y has superado, esa experiencia es la que tú puedes dar al mundo, porque no es tuya, es del mundo. Entonces yo digo, y por ahí va el propósito. Entonces yo ahí empiezo a conectar, empiezo a conectar y digo, ¿cuál es mi experiencia, mi sufrimiento, mi superación y qué es lo que yo puedo dar al mundo? Pues la historia de Juk, es que estaba clarísimo. Entonces el cómo, el vehículo de cómo voy a expresarlo, de cómo voy a... Pues empieza escribiendo un relato con un boli en un cuaderno, después empieza a fluir aquello de una manera que es mi camino al despertar y pienso, bueno, pues lo publicaré en Amazon y así llegará gente. Y después otro paso más fue, ah, no, pues lo envío a las webs de Duelo Perinatal y después un paso más fue un, no, pero toda la gente que a mí me ha ayudado en este camino de Juk, esto lo tiene que saber la gente, la gente tiene que saber que hay una persona. Después te puede resonar o no, o tú te puedes decir, bueno, que hay una persona que canaliza con una serie de frecuencias o seres de luz que conocen tu estado emocional y te pueden ayudar a recolocar a nivel emocional, a nivel mental, tu subconsciente, tu consciente. Yo tengo que dar a conocer que hay una persona de 85 años en Sawyer que viene con unas varillas y te puede decir qué puntos de geopatía hay en tu casa. Hay una serie de cosas que yo tengo que dar a conocer al mundo y entonces por ahí va. Y el podcast pues fue de casualidad porque yo quería hacer algo escrito, colgarlo y me salía la palabra podcast, buscaba en internet y yo decía, pero ¿y esto podcast qué es? Yo no sabía ni lo que era. Y me compré un libro de cómo hacer tu podcast, imagínate, empezando ABC y cómprate estos micros y cómprate este programa de ordenador para editar y ves grabando y ahí empezó un poco y todo se cohesionó. Para gente con magia que es donde estamos ahora. Qué bonito que un niño que no llegó a nacer con vida esté tan presente y tan vivo en vuestras vidas. Y a mí me parece que es muy mágico también. Sí, además en el duelo perinatal es muy importante el colocarlo en su lugar de la familia, el hermano mayor, cuando haya hermanos pequeños, pues él es el mayor. Dunia, que es la hija que nació, nuestra hija que nació después de Yuc, no es la hija mayor, si ahora viene otro será la de medio. Vaya. Pero sí que es verdad que también hay una serie de mensajes que siempre me habían llegado de cuatro o cinco personas terapeutas, Nela, Alicia, Sofía, son gente que ha estado trabajando con nosotros y todos coincidían diciéndome que Yuc era un ser de luz, de jerarquía superior, que no podía encarnar un cuerpo humano clarísimamente. Además lo decían con una naturalidad y una solvencia, que Yuc era una persona completamente racional, terrenal, llámalo como quieras, material, con mi historia pasada, que los que me estén oyendo y me conozcan de antes, pues estará... Sí, bastante alucinado. Pero claro, me llega ese mensaje y dices, a ver, ¿qué es esto? De que Yuc realmente... No, no, Yuc venía por esto y por esto, no os preocupéis que esto es... Sois afortunados de que esta luz haya llegado. Guau, que te digan eso... Entonces todo eso es lo que yo quiero, que alguien que esté pasando por eso... No quiero que ellos interpreten como que esto es la solución o... Simplemente a mí, eso me ayudó. Qué bueno. ¿Y con qué sueñas? Esta pregunta a mí me encanta, ¿no? Porque claro, ahora tu propósito está pues como muy en línea con compartir, ¿no? Esta experiencia y con dar voz y visibilidad a estas personas que a ti te han ayudado en el camino, ¿no? Y los propósitos se van transformando a lo largo de los años, ¿no? Van llegando circunstancias nuevas que nos vienen a sorprender de nuevo y va como cogiendo su propio camino que a priori vete tú a saber, ¿no? Si es bonito ponerle atención a lo que soñamos, ¿no? A cuáles son los anhelos que tenemos. Porque yo estoy convencida de que soñar es algo absolutamente necesario, ¿no? Es como que tenemos, no la obligación, pero casi, ¿cómo vamos a crear algo nuevo si no lo soñamos? Para, si queremos realmente tener una sociedad más amorosa, más justa, más armónica, en donde haya paz, en donde haya alegría, en donde haya respeto del de verdad, por las diferencias, pues tenemos que ser capaces y lo suficientemente valientes para visualizar y soñar nuevos escenarios, ¿no? Es la única manera de luego bajarlos a tierra. Y entonces el poner energía en el sueño es el paso previo para luego, obviamente, poner energía en la acción, ¿no? Vale, ¿ahora qué hago yo, no? Con esto, ¿de qué manera puedo poner mi granito de arena en esa dirección? Y siempre me viene, ¿no? El tema de los anhelos, de los sueños, ¿no? Para ver qué hay ahí en tu luna que quieras bajar. Pues lo has definido tú, Inma. Cuando has definido esa sociedad, ¿qué queremos? Ese es mi sueño. Y eso es yo poder ayudar, primero al que tengo al lado, bueno, primero a mí, y una vez que yo estoy completo, por decirlo de alguna manera, lleno de amor, felicidad y sano a todos los niveles, es poder ayudarte a ti, al de al lado, a conseguir esa sociedad. Y si puede ser, pues a través de las herramientas que tenga en este momento, como dices, todo muta, todo está en movimiento. Vaya. Y sí que me resuena que toda esta gente que está viniendo al programa, que me están aportando, va a haber un momento que algo va a pasar. Tengo la sensación, tengo... y por ahí va a ser mi camino de sanación, de ayudar y de... Ese es mi anhelo. De hecho está. De hecho está, diría Teresa. Vaya, qué bueno. Es muy bonito una frase que, no sé si te la oí en el podcast, pero tú decías que no solamente nosotros acompañamos a nuestros hijos, sino que ellos también nos acompañan a nosotros, ¿no? Y que ahí hay como una relación de doble dirección, de aprendizaje. Y a mí me venía esta mañana, cuando hacía como la reseña, ¿no? De qué íbamos a hablar. Me venía que, sin conocerte, solo habiéndote escuchado, que eres un padre muy consciente. Y eso, pues, me lleva a la curiosidad de preguntarte cómo ves tú la educación de los niños, ¿no? ¿Qué sientes tú que es importante a la hora de acompañar a nuestros hijos? Y, sí, ¿no? ¿Dónde pones tú la mirada en ese mundo de la educación, del acompañamiento a los hijos? Bueno, yo me río cuando has dicho lo de padre consciente hasta la médula. Cuando he visto que he leído, como nos presentamos el programa de hoy, he mandado un WhatsApp a mi pareja, Emi, y le he dicho, eh, mira, eh, padre consciente. Espero que esté de acuerdo. Y después yo he puesto puntos suspensivos y le he dicho, sobre todo cuando bailamos rock and roll en el comedor. No me considero, precisamente, ningún ejemplo de padre, ni tener una sabiduría de... De hecho, me ha llegado la paternidad bastante tarde, pero sí que tengo una cosa muy clara. No me gusta lo que yo viví en la infancia, una serie de cosas, y esas cosas son las que voy a intentar no aplicar a Dunia. A Dunia o a los hijos que vayan a venir. Pero me da igual las notas de un colegio, me da igual los suspensos, los aprobados, me da igual absolutamente todo lo que no sea ver la felicidad en los ojos de mi hijo, mi hija. Eso es un poco la premisa de lo que yo he aprendido de esta conciencia de paternidad. Es un poco la línea de lo que ahora empieza a deslumbrarse en los colegios. Empiezan a la educación emocional, la presentación de la muerte como algo que forma parte de la vida, la no competitividad, las... Pero bueno, entiendo que también va a un colegio público de Dunia, por ejemplo, y tiene sus protocolos, sus planes de estudio, y también nos adaptamos. Pero bueno, no sé si estás de acuerdo conmigo. Me hacía gracia cuando decías esto de que te da igual lo de las notas y tal, y a mí me pasa lo mismo. Y a veces ha sido como un poco cómico porque, claro, cuando mi hija era muy pequeñita y estaba en infantil o en primero de primaria y resulta que le mandaban deberes y tal, y yo, la no típica mamá de, da igual, tú a jugar, no, es que tengo, digo, bueno, luego si tienes ganas y tal. Y realmente, claro, cualquiera que me escuche, según qué mirada tenga sobre la educación dirá, madre mía, qué irresponsable. Y incluso hubo un... En la pandemia nos vinieron a visitar, no me acuerdo si fue de IB3 o qué, para... Estaban haciendo como un reportaje de cómo estaban viviendo diferentes niños la pandemia en sus casas y tal, ¿no? Y veías a los niños en otras casas, pues sentados, con los codos, estudiando y tal, y mi hija en el monte, haciendo la cabra, ¿no? Y no... Yo, pues, sinceramente, tengo el foco puesto en otras cosas. Y a mí me sorprende porque luego es ella la que ahora, que va a cumplir 11, es súper responsable, ¿sabes? Y me dice, se pone ella sola, no le tengo que perseguir ni nada. Y es como, a veces tenemos la creencia de, pues, lo típico, ¿no? Pues si lo coges mucho en brazos, pues luego no sé qué. Y si haces colecho, pues no se va a querer separar nunca. Y yo respeto todos los puntos de vista y al mismo tiempo, pues, me alegra el haber experimentado algo diferente con mi hija Luz a lo que experimenté con los mayores, con Toni Nacho, ¿no? Porque con ella ya me metí de saco, pues sí, pues colecho, pues lo otro. Claro. Todo lo que se pueda porque quiero disfrutarlo y que ella lo disfrute y que... Y confiar. Y realmente es una niña súper independiente, súper resuelta, muy responsable. que yo digo, ¿y de dónde, sabes? Pues sí, habrá sacado esa responsabilidad de otras cosas que observa en la vida, ¿no? No todo es que es tu madre o tu padre te diga sin quitarle la importancia. Porque también entiendo que todo dentro de su contexto, pues, tiene su qué, ¿no? Pero me gusta, ahora como que me siento orgullosa de ver lo responsable que es con sus deberes. Y yo no la he inducido en absoluto a que lo sea, ¿no? Entonces digo, ostras, porque qué bien, ¿no? Que sea así, ¿no? De momento funciona, ¿no? El sistema. Sí, ¿no? Y si no funciona, bueno, yo digo eso igual. Pasan los años y anda, mira, Xavi, que dijiste esto y... No sé, el tema de los títulos, de estudiar títulos, notas, aprobar las asignaturas, o sea, los exámenes, los controles aquellos, toda aquella historia. Yo miro para atrás y si puedo evitárselo, se lo evitaré. Si puedo. Vaya. Y al cabo estamos aprendiendo, igual que ellos, ¿no? Entonces, a mí me gusta tener ese trato con Luz de... No somos adultas las dos, pero somos personas. Entonces, escucharla, ¿no? Yo mañana tengo una tutoría con su profesora. Y yo le decía, digo, bueno, ¿qué quieres que le diga a tu profesora? ¿Qué es lo que no tengo que contar? Que no sé. Y yo... Dice, mamá, esto sí, esto no, entonces... Deben decir sus compañeros, de decir, tu mamá, qué guay es tu mamá. Y entonces, como muy de otra onda, ¿no? Qué bien, me la apunto a esa, ¿eh? Oye, ¿qué tengo que decir en la tutoría? Vaya. Y nada bien, porque ella es una niña, pues, feliz, que tiene sus momentos y tendrá que transitar sus dificultades. Y eso, pues, no se lo vamos a poder evitar, por más que queramos, ¿no? Porque, aparte que lo necesitamos todos, el pasar por crisis, al final es lo que te hace sacar lo mejor de ti también, ¿no? Y tú bien lo sabes. Entonces, como con el ánimo de evitar un dolor o un sufrimiento, lo único que hacemos es postergar y, a veces, pues, hacer más intenso un aprendizaje que ese ser ha escogido para su vida y que le va a llegar, por un lado o por otro. Entonces, bueno, pues, cuando toca ver que un hijo o una hija lo está pasando mal, es doloroso y, al mismo tiempo, es un poco las gafas que te pongas, ¿no? Pues, ¿qué elijo yo hacer con esto? ¿Me voy a angustiar o, bueno, voy a estar aquí presente, acompañando, respetando? Y que sí que tenga súper claro que estoy aquí. Que estoy aquí y respetar lo que ella decida también. Porque hay veces que no me quiere contar algo y yo digo, bueno, pues, luego le digo en broma, digo, a ver si voy a estar siendo una mala madre y no me estoy dando cuenta. Y dice, porque, claro, como no sé lo que es, pues, dice, no, mamá, tú tranquila, tranquila, que no pasa nada. Pero sí, todo el rato ese ejercicio de confía, confía y tenga esa comunicación muy cercana y que, por suerte, eso sí que se da, ¿no? Y entonces, es un regalo, porque es una aventura. Es una aventura, no hay esquemas. Estoy aprendiendo con ella, paso a paso. Mira que tenías dos creciditos y ya venías. Vaya, nada que ver. Sí que es verdad que a mí me llamó la atención lo que decías del conocimiento. Sí, hay que tener conocimientos, pero al final, es verdad que el conocimiento, a mí me sorprendió. Alicia, cuando yo hice la canalización con ella, hay un momento que ella me dice una frase que se me quedó grabada a fuego, que me decía, porque, claro, yo iba súper mental, yo era mental, racional mental, y me dijo, ¿dónde vas? Me dice, la sabiduría no viene por el conocimiento. Y yo, ¿cómo que no? Me dice, no. Dice, la emoción es la herramienta de este planeta. Qué bueno. Dice, el espíritu habla a través de la emoción, y la emoción después sí que puede regar el conocimiento. Y de ahí al inconsciente colectivo, porque ahí no hay miedo. Si viene al revés, ya no. Entonces, que no le decía Alicia, era una canalización, me estaban dando como unos... Entonces yo ahí me quedé pensando, digo, ¿cómo que? No, no, la sabiduría te la da la experiencia, la emoción viene... Entonces, esa serie de conceptos y esa manera de funcionar, es donde ahí hay que hacer hincapié, que es, las personas somos sensibles, yo creo, por naturaleza. No creo que nadie ande siendo cero sensible. Entonces, es lo que dices tú, es trabajar la emoción triste, o alegría, lo que sea, no coartarla, abrirte en familia, abrirlo... Porque claro, yo no sé tú, pero los años 60, 70, 80, esas décadas en casa, pues lo de la emoción y hablar las cosas y tal, era una década, cien familias. Y bueno, ya hay cosas que se van quedando... No era la mía, desde luego. No era la tuya. No. Y se van quedando ahí enquistadas. Y lo que... Una de las cosas que también, pues, oye, todo este trabajo con Yuc, esta trascendencia, es un poco el también dejar un mundo a ellos, al menos lo que te atañe a tu familia, porque claro, ellos, el inconsciente familiar, quieras o no, es unas cosas que ellos van mamando, y todo lo que tú puedas ir trabajando, y trascendiendo, y limpiando, y pues mejor para ellos. Entiendo. Fíjate que a mí, mi madre, me reñía por ser cariñosa. Sí, sí, porque, claro, desde su prisma, desde su mundo, era un peligro. Yo me estaba exponiendo... No puede ser bonita. Y luego no te quejes, ¿sabes? Y pasan según qué cosas, ¿no? Y entonces, claro, se puede llegar a entender si me pongo en sus zapatos, ¿no? porque cada uno tiene su vivencia y tiene su historia. Pero claro, imagínate, esas heridas, ese dolor de nuestros padres, al final, pues como que se va arrastrando, porque va condicionando, y yo es que no lo podía evitar, ¿no? Yo era muy amorosa de pequeña. Claro, pero si vas a verte, mujer. Y era como, pues no sé, no sé, ¿qué hay de malo en ello, ¿no? Claro, pero no lo entiendes. Pero, sí, justo esa frase, ¿no?, de ponerte en los zapatos, ahora la tengo muy presente, porque con esto que hablabas de la importancia de la educación emocional en los colegios, tengo la suerte, que estoy súper emocionada, estoy haciendo una formación de educación emocional a través del teatro, y es una formación de formadores, y es a través de una escuela que se llama Teatro de Conciencia, que tiene la sede en Madrid, y ya han hecho, pues como un proyecto piloto en diferentes escuelas por Madrid, por otras comunidades, y se ha visto que el método de Pax de Toni, que es la fundadora, que se llama En sus zapatos, y trabaja justamente eso, ¿no?, pues la convivencia, la paz, todo lo que es la alfabetización emocional, porque la educación emocional da para mucho más, ¿no?, y llevarlo a las escuelas, al ámbito socioeducativo, a través del teatro, ¿no? Entonces, empecé la semana pasada la formación, que es que estamos doce alumnas de toda España, y el año que viene, si Dios quiere, y me certifico, pues estaré dando formación a colegios, a los profesores, para que a su vez llegue a los alumnos y a toda la comunidad, ¿no? Y me parece un proyecto tan bonito que me tiene enamorada, ¿sabes? Porque digo, ostras, esto es para mí, cuando me lo pasó una amiga que es profe de instituto, y en principio no, bueno, yo soy la única alumna que no soy profesora de escuela, pero igualmente yo en la entrevista le decía a Paxi, digo, no, no, es que esto es para mí, o yo soy para esto. Claro, claro. Mira, yo de casualidad el jueves, pasado mañana, empezamos teatro familiar yo con Dunia, en el teatro de Vinisalem, que además Luis es profesora de escolete, profesora de... Qué bueno. Y sí, ahí en Vinisalem hay un teatro pequeñito y me llama la atención porque además tiene que ser súper divertido, es que... Sí. Ahora, el 16 y 17 tenemos el primer presencial en Madrid, pero vamos funcionando pues por Zoom y por plataformas que ahora ya, gracias a la pandemia también, todo esto se ha como activado de una manera brutal, ¿no? Y nos abre unas posibilidades increíbles. Pero tú has hecho teatro. Sí, sí, yo he hecho teatro. Me encanta el teatro. Tú vienes de la base del teatro, pero no... Pero bueno, lo he hecho en plan... Bueno. Sí, aficionada y algún cursito que he hecho de formación del actor y tal, ahí en Delirius. Como cantar, que también cantas como aficionada, pero bueno. Ahí estoy sacando la cabeza del cascarón. De aquí a Broadway, ¿no? Teatro, cantar, vamos. Qué bueno. Es que yo de chica siempre decía que quería ser cantante, ¿no? Y me pasaba, pero una cosa loca, vamos a horas y horas todos los días encerrada en la habitación cantando y bailando. Y era mi mundo. Es que desaparecía todo. Y no me ponía ni a jugar con muñeca ni no sé qué. No, yo desaparecía allí y necesitaba pues más que comer o dormir, cantar. Y luego llegó un momento en mi vida en el que eso, ¡buah! ¿Por qué se para eso pero de golpes? ¿Por qué? Pues, bueno, son traumas realmente, ¿no? Es como que hay teclas que tocan a otras y entonces como somos seres que no tenemos como partes separadas sino que al final es un todo, pues, de alguna manera las situaciones que te van pasando en la vida, las heridas que vas teniendo, pues, sin tú saberlo están afectando a todo el organismo, ¿no? Entonces hubo una serie de experiencias traumáticas en mi infancia, adolescencia, que tocaron ahí una tecla que hizo que ¡pac! y se paró. Es que me llama la atención porque Victoria que nos ha hecho pues su mensaje y su... Victoria me contó que se tiró 30 años sin cantar, que tenía... Ahora ha vuelto a cantar con una voz además que... y es como volver a esa niña que dice ¡eh, yo canto! Igual que Sofía el otro día hizo una entrevista a ver cuándo la puedo publicar ella es de Argentina y hace lectura de registros acásicos es formadora chamánica y astróloga pero desde hace un año y medio se dedica a bailar porque de pequeño también lo dejó por vergüenza lo que sea y ahora la ves ahí los vídeos de TikTok con 40 y pico bailando con sus amigas en las azoteas y es un poco el mensaje que también le... Victoria yo creo que se lo pedí en la entrevista y a Sofía y es... a ver, ¿y vosotras? Pues no sé es como lo que decías tú hay un día que esa tecla se... pero bueno mira, ahora aquí que teatro que... y es volver a sacar a ese niño y es volver a sacarlo tal cual porque ese niño es lo que has dicho tú entras en trance es como canalizo entro en trance pierdo la noción del tiempo y es eso el propósito de vida al final sí es curioso porque el otro día veía a mi hija una foto mía de hacía no sé 12 o 15 años que estaba obviamente mucho más joven estaba delgadita no sé qué y me dice ay mamá pero es que estás mucho mejor ahora porque ahora estoy mucho más feliz o sea yo era una una mujer que que acarreaba mucha tristeza ¿no? y al mismo tiempo pues era disfrutona pero no 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 me permitía o yo qué sé había ahí en ese en ese caparazón tanta cosa retenida ¿no? como tanto que no eran tuyas igual eran creencias que no eran ni tuyas o algunas serían mías otras no pero qué bonito poder retomar la el niño ¿no? a la niña interior la la inocencia y y el juego y yo se lo pedí al universo y y me viene pero a raudales ¿no? de hecho estoy haciendo un acompañamiento del que te lo contaba antes tomando un café a un pequeñín de de un añito y poco y en ese acompañamiento juego es un acompañamiento que que me permite volver a poner caras claro y tirarme al suelo y y jugar y es tan bonito tan bonito digo y y no tengo que llevar mascarilla con perdón pero es que es es que yo bueno aparte de no vamos a entrar al tema mascarilla pero sí que por ejemplo a mí me pasa cuando cuando bailo me encanta bailar de hecho me en mi en mi pasado más reciente antes de la pandemia que pues soy pues me gusta hacer de DJ de rock and roll rockabilly y y cuando estaba yo en los conciertos de rockabilly con con los black cats que es un grupo que a mí me encantaba o cuando estaba con una fiesta montaba fiestas yo siempre montaba saraos ahí en las en las consellerías y y esa sensación de que te pasaban cinco horas vaya con las cervezas bailando y y al final un día leí no sé dónde lo leí que lo de la espiritualidad el trance la canalización la meditación todo esto son me dice cuando te pasan cinco horas y tú no te has dado cuenta hayas meditado has trascendido y todo entonces y puede ser eso pues pintando bailando absolutamente con cualquier cosa y sí a mí me pasaba bailando te entiendo perfectamente porque vaya cantar no no se me da muy bien pero bailar sí que me gusta mucho qué guay fíjate que el pequeñín con el que estoy algunas horitas es hijo de unos amigos tuyos también sí conozco conozco a María de hace muchos años qué bueno esto es un pañuelo madre mía sí que la verdad es que cuando te das cuenta de que mueves energía y empiezas a conectar gente y cosas y das un paso a lo desconocido es fantástico dar un paso a lo desconocido qué bueno el otro día me encontré con un papá en el cole Arimunani y y me dice hoy tú qué haces aquí Esma y tal Manino y digo ay Manino qué bueno verte tal y me dice que traes aquí a tu hija y digo no, no, no igual el año que viene con suerte porque Arimunani es un colegio maravilloso dentro de poco viene también uno de sus directores a hablar de su pedagogía y me dice bueno pero no tienes aquí a tu hija y digo no, no, no exactamente me dice ¿vienes a raptar alguno? digo no, no, no vengo a recoger a uno de los pitufos que que así pues como que de casualidad se ha dado que voy a recogerle un niño inglés lindísimo y y estoy con él un poco y me dice ah pues tú estás de Mary Poppins y me encantó ¿sabes? digo ostras es verdad yo estoy de Mary Poppins es que además es que tienes la energía de Mary Poppins la tienes pues sí pues sí pues sí y me pasa ¿no? que se acercan los niños que me traen una flor un dibujo y desde los más micos y dices pero ¿y tú cómo te llaman? y yo toda emocionada digo qué guay no sé no sé se me abre el corazón con tantos niños alrededor es muy guay así que ellos me ayudan a cantar también y a sacar esas luces que que me estaban costando tanto compartir ¿no? porque a veces pensamos cuesta sacar las sombras ¿no? no es que sacar la luz cuesta que te cagas cuesta todo pero sí está bien que compartas mira te invito aquí que estamos en los micros ya que vengas a gente con magia y a sacarlo todo y a compartir y estaremos si quieres también compartiendo un rato qué bueno pues sí ahí estaré encantadísima y nos queda súper poco así que nada pues ¿cómo te gustaría despedirte de las personas que nos han acompañado? pues mira me gustaría despedirme pues como la intro del programa diciendo que hay personas mágicas rodeándonos por todas partes son aquellas con las que conoces la felicidad aquellas que te ayudan a volar a vibrar y a descargar tu mochila hay personas mágicas te lo aseguro yo las he visto se encuentran escondidas y camufladas por todas partes por todos los rincones del planeta disfrazadas de gente normal disimulan su especial forma de ser procuran comportarse como los demás pero yo ya los he visto yo ya los conozco hoy tú vas a conocer a una qué lindo me encanta pues somos pura magia y busquémonos que nos encontramos bueno un besito muy grande a todos los que nos habéis acompañado en directo y luego en diferido mil gracias Xavi ha sido un disfrute tenerte y espero que esta sea la primera de de muchas y nada feliz semana y nos amo en plan friki como me gusta a mí decir muchas gracias a todos hasta luego me voy me voy con dolor y cantando a donde voy donde caen los años como un signo me voy me voy Gracias.